¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Díaz, qué bueno que nos acompaña en este su programa lo que ellas quieren hablando acerca de las decisiones. Somos buenos para tomar decisiones. ¿Qué tan capaces somos de tomar una decisión? Y el día de ayer usted tenía un trabajito. Este trabajito era de hacer como una lista de todos aquellos roles que usted desempeña en su vida. Y a final de cuentas íbamos a ver, íbamos a determinar en qué áreas usted se consideraba como muy bueno para tomar decisiones. Y en qué áreas usted sentía que todavía tenía la oportunidad de mejorar. Generalmente, en los hombres, es como de verdad notoria la manera en que saben tomar decisiones acertadas en el campo laboral. No financiero, fíjese bien, en el campo laboral. En el campo laboral con respecto a trabajo, a tomar decisiones de riesgo, a hacer cambios, a manejar un equipo de trabajo. Sí, las decisiones son que ellos, que ustedes como caballeros ejercen, son bastante buenas. El problema es en el asunto muchas veces administrativo o financiero. Y en muchas otras, el asunto de relación. Las mujeres es al revés. En las relaciones, en muchas ocasiones, pueden ser bastante eficaces al tomar decisiones. Es decir, sí pueden tomar una decisión, sí saben negociar, sí saben en cuestión de relación. No a nivel tanto empresarial o con la doméstica, por ejemplo, no somos como muy buenas ahí. Nos vamos más por la emoción. En las relaciones, sí, pero siempre como poniéndose en un segundo plano, más que en un primer plano. Y los hombres no, se ponen más en un primer plano. Estos son estudios estadísticas, bueno, que tenemos aquí para usted. Pero independientemente, si usted detectó que en alguna área era muy eficaz para tomar decisiones y en otras no, vamos a modelar lo que usted hizo en aquellas áreas que sí y en aquellas áreas que no. Vamos ahora a ver la anatomía de una decisión. Cuando nosotros estudiamos sobre todo las decisiones equivocadas del pasado, nos damos cuenta que el error estuvo asentado en que no pudimos acumular toda la información necesaria o que no tuvimos la suficiente capacidad para visualizar las consecuencias de esta decisión. Creo que ahí están los dos errores en el asunto de las decisiones. O bien, falta de información fidedigna, por supuesto, y la otra, falta de visión. En cualquiera de las tres, de las áreas en las que usted haya tomado o no una decisión. Así que hay una metodología que se llama anatomía de una decisión. Hay una metodología que a mí en lo particular me parece bastante eficaz para ayudarnos a tomar decisiones. Esta metodología se llevó a cabo gracias a observar a aquellas personas exitosas que habían tomado decisiones exitosas en su tiempo y que se les preguntó cómo habían hecho ellos o ellas para tomar esa decisión. Y entonces se compila y se hace así como un tipo modelo, ¿no? Y aquí se los voy a platicar a usted para que si gusta tomar nota, si usted siente que necesita ser un poco más eficaz a la hora de la toma de decisiones, bueno, pues se lo ponemos aquí en la mesa. Si decirle, por supuesto decirle, que aunque probablemente esta metodología ampare la más exigente de las expectativas, nuestra condición humana hace que no sea perfecta, ¿no? Y por lo tanto es posible que algunos aspectos no estén considerados en el procedimiento que yo les voy a mostrar. Pero de todas maneras yo pienso que este sistema, esta metodología es bastante amplio y lo vamos a ir analizando de a pasito, ¿no? Así que si usted tiene algo con que apuntar, le sugiero que lo haga porque creo que es un buen modelo para una mayor posibilidad de tomar decisiones acertadas.